Las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals, Barranca Bermeja. Buenas tardes, bienvenidos al noticiero que usted quiere ver el fin de semana. Recuerde que esto es en las noticias para estar bien informados de lo que pasa en nuestra ciudad y región. A continuación les presentamos los titulares de la presente emisión informativa. Comunidades del corregimiento, el centro y el copetrol negociaron. Las partes, por medio de una mesa de concertación, acordaron agenda de trabajo y cronograma de actividades. Después de 10 días de protesta pacífica, se levantó el cese de actividades. Al parecer las ramas cortadas por los podadores y la falta de señalización ocasionaron accidente en la 28. Una mujer resultó herida. 248 víctimas del conflicto armado recibieron totalmente gratis su libreta militar. Esto incumplimiento de la Ley de Víctimas 1448. Secretaría Local de Salud junto con otras entidades adelantaron jornada de limpieza y de recolección de caracoles africanos en el barrio Los Naranjos, sector de la Comuna 4 de la ciudad. La Caja de Compensación Familiar Cafaba adelantó su primera feria de servicios en la Comuna 4. Y en los deportes. A partir de las 6 de la tarde, Santa Fe recibe Alianza Petrolera por los cupos de los cuartos de final. Y al cierre, Rufino estuvo este viernes realizando una jornada de cultura ciudadana para los barranqueños. Esperen todos los detalles. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma, delicias, líder en limpieza. Enlace noticias, el noticiero que usted quiere ver. Bienvenidos al desarrollo de nuestra información. Comunidades del corregimiento del centro y Ecopetrol negociaron. Las partes, por medio de una mesa de concertación, acordaron agenda de trabajo y cronograma de actividades para beneficio de esta zona rural de Barranca Bermica. Después de 10 días de manifestación, se levanta la protesta pacífica. Después de tres días de una extensa deliberación y 21 últimas horas continuas de diálogos en el Club de Mares, se finiquitaron los acuerdos que en materia social, ambiental, empleo, salud, educación e infraestructura reclamaban las comunidades del corregimiento del centro. En el cronograma de temáticas priorizadas en el Acuerdo de Prosperidad, se incluye por parte del municipio Ecopetrol, Proyecto La Sira Infantas y Gobernación de Santander, los estudios y diseños de la vía principal Laureles Campo 23 y pavimentación entre Laureles y el sector Pinchote, que quedaron fijados para el próximo 15 de junio. De otra parte, el próximo 8 de junio comenzará la socialización del Proyecto Arenas A y B. En salud se acordó la viabilidad de un hospital y ambulancia permanente para esta zona rural. Asimismo, la infraestructura educativa del Colegio Blanca Durán de Padilla será adecuada con sus respectivos comedores escolares. En la temática ambiental se determinó desde el próximo 8 de junio el monitoreo a la presencia de H2S que señala la comunidad se registra en el campo de producción del Proyecto La Sira Infantas. Asimismo, se estudiará la viabilidad de crear un comité ambiental conformado por profesionales del corregimiento del centro, quienes realizarán seguimiento al Plan de Manejo Ambiental contratados por el Proyecto La Sira Infantas. En el aspecto de territorialidad, se acordó la estructura y definición del Plan de Ordenamiento Territorial y Zona Franca sobre la Franca de la Gran Vía Yuma, determinar los usos del suelo agropecuario, industrial y centros poblados del mismo. En los acuerdos no se dejó por fuera el fortalecimiento que tendrán por parte del municipio las Juntas de Acción Comunal y proyectos productivos que emprendan la comunidad de esta zona rural. En materia de empleo, se hará un protocolo de seguimiento a la política pública de empleo de acuerdo a la propuesta que presentó la comunidad y se espera que en los próximos días arribe a esta jurisdicción representantes del Ministerio del Trabajo, del Interior, Alcaldía de Barranca Bermeca, Ecopetrol y las comunidades para socializarlo. Por su parte, las comunidades sin dudas fueron las más complacidas con la negociación de la cual sirvió como garante la Procuraduría General de la Nación. De principio a fin, la Procuraduría General de la Nación acompañó las mesas de diálogo donde el alcalde de Barranca Bermeca, Darío Echeverry, intervino como mediador. Se incluyeron todos los temas que estaban siendo trabajados desde las mesas de concertación y lo más importante fue lo de la recuperación ambiental. Contento porque se llega a un acuerdo satisfactorio a las comunidades, reconocerle también ese comportamiento, ese liderazgo. Los representantes de las más de 20.000 personas que habitan el corregimiento del centro fueron sin duda los más complacidos. Hoy vemos que ganamos, ganamos algo de parte para nuestras comunidades en lo social y también en lo laboral ganamos. Pero definitivamente agradecele al señor alcalde, agradecele al proyecto de la Siria Infanta, agradecele a los diputados, agradecele a la Unión Sindical Obrera y definitivamente a ustedes también por estar pendientes de este hecho que hoy se consolida con una firma, un acta de acuerdo que definitivamente nos deja contentos a todas las partes. Pero también significa un progreso para nuestra comunidad. Creemos en que todo lo que quedó plasmado se va a cumplir, creemos en que Copetrol va a hacer lo posible y todo lo que esté en sus manos para desarrollar todas las temáticas. Pero uno de los compromisos es que las protestas se levantan, las protestas pacíficas y todo vuelve a la normalidad. Por su parte, el abuso, quien acompañó y respaldó en todo momento a la comunidad para ayudarles en la búsqueda de los derechos que merecen las comunidades por parte del proyecto de la Siria Infanta, esto dijo sobre las conclusiones de la negociación. Nos trajo a este escenario donde hoy logramos restablecer un nuevo escenario para dialogar, concertar y aquí adelante evitar conflictos como los que acabamos de conocer. Lo mismo todos los demás aspectos que están pendientes, que tienen que ver con el gas, que tienen que ver con el hospital, que tienen también que ver con el reconocimiento de la mano de obra del centro. Directivos de Ecopetrol, Fuerza Pública, Ejército y el diputado Roberto Esbalbache también participaron de los espacios de diálogo que al final arrojó un acta que firmaron delegados de la Procuraduría, el alcalde, representantes de las comunidades, vigentes sindicales del abuso y directivos de la estatal petrolera. En otras noticias, al tratar de esquivar unas ramas que se encontraban en plena vía de la carrera 28, una mujer resultó herida al caerse de su motocicleta. La comunidad que transita por ese sector pidió que cada vez que se hagan trabajos de poda de árboles es necesario que se señalice para evitar esa clase de accidentes. Al parecer, las ramas cortadas por los podadores, quienes no habrían colocado ninguna señalización, hicieron que la mujer que se movilizaba en esta motocicleta bisbis, por el sitio conocido como el Arde Copa Sola 28, perdiera el control, estrellándose contra el pavimento. Según testigos, la joven al tratar de esquivar varias de estas ramas que se encontraban en medio de la calle provocaron que se accidentara. Durante varios minutos duró tirada en el piso, mientras varias personas que se encontraban en el lugar le decían que no se movieran. Al lugar llegaron bomberos voluntarios quienes le brindaron los primeros auxilios. La joven presentaba varias raspaduras en piernas y brazos y fue llevada a un centro asistencial de la ciudad. Algunas personas quienes transitan diariamente por este sector hicieron un llamado para que por favor, cada vez que se hagan esta clase de trabajos, tengan una supervisión o colocar señalizaciones y así evitar esta clase de accidentes que por fortuna no pasó a mayores. La Secretaría Local de Salud, junto con otras entidades, adelantó en el barrio Los Naranjos, sector de la Comuna 4 de Barranca Bermeja, una jornada de limpieza y de recolección de caracoles africanos en esta zona donde se ha identificado la presencia de estas especies que ponen en riesgo la salud de los habitantes. La invasión de los caracoles africanos en algunas zonas de Barranca Bermeja, especialmente en la Comuna 4, prendieron las alarmas de las instituciones y entidades de la ciudad. Fue así que se adelantó una jornada de recolección de este molusco en el barrio Los Naranjos, luego de ser identificado como un foco de proliferación de caracoles africanos que afectan la salud pública. Me parece una excelente propuesta. Creo que es la mejor opción de hacerle la limpieza porque de verdad han salido muchísimos, pero muchísimos caracoles. La Secretaría Local de Salud llevó a cabo en esta zona una jornada de limpieza y de recolección de estos animales. El punto de encuentro para esta actividad fue la plazoleta del barrio Los Naranjos. Allí hicieron presencia la policía, la UMATA, la Secretaría de Medio Ambiente, de Infraestructura, la CARRE, DIVA, el ICA, entre otras instituciones. Con esta actividad no se descarta que en otras zonas se realicen en diferentes comunas y barrios de la ciudad donde se ha identificado la presencia de esta especie que pone en riesgo la salud de los habitantes. Porque creen en Barranca Bermeja, Alianza Inmobiliaria, líder en la prestación de servicios inmobiliarios, abre sus puertas en el puerto petrolero. Reciba asesoría personalizada en su oficina, ubicada en la calle 50, número 1886 del barrio Colombia. Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y región. Esta y otras informaciones de Enlace Noticias, usted las puede encontrar visitando nuestra página www.enlacetelevisión.com Invisalign, ortodoncia invisible, resultados muy visibles, luzca su sonrisa, no sus brackets, cron es odontología especializada. Hacemos una pausa en Enlace Noticias, en instantes los esperamos con más de lo que usted quiere ver. Invisalign, ortodoncia invisible, resultados muy visibles, únicos certificados en Santander, luz a tu sonrisa, no tus brackets, cron, odontología especializada, visita cron.com.co Estar cerca es contar con un chat en línea en nuestro portal web, poder verificar la identidad de nuestro personal y muchos otros servicios en nuestra app móvil. Comunicarte a la línea de atención los 7 días de la semana, las 24 horas del día, o recibir atención personalizada en nuestras oficinas. Infórmate en www.esa.com.co Línea de atención al cliente o descarga nuestra app en App Store o Play Store. ESA más cerca de ti. ESA Grupo EPM. Vigilados por servicios. ESA Autos Motor S.A. Barranca Bermeja. Durante este mes tenemos grandes descuentos en nuestras camionetas modelo 2017. Fortuner, Prado, Hilux y RAV4. No hay excusa para no comprar Toyota. Nuestra historia, el camino construido, que nos recuerda una vez más que lo hemos hecho en compañía. Cumplimos 26 años contigo. La quinta, 26 años con los mejores precios. La felicidad más grande del mundo se resume en una sonrisa de mamá. ¡Feliz día, mamá! Un mensaje de Crediaportes como Ultrasan. En el Dorado Center celebramos el mes de las madres por lo alto. Realiza compras desde 40 mil pesos y participa por uno de los dos bonos de 500 mil pesos en efectivo. El Dorado Center, donde comprar es ahorrar. Tu ausencia duele, pero tu recuerdo siempre nos hará sonreír. La señora Ana Celina Aconcha descansó en la paz del Señor. Sus hijos, nietos y demás familiares anuncian que sus exequias tendrán lugar en la parroquia El Señor de los Milagros este domingo 28 de mayo a las 2 de la tarde. Su cuerpo permanece en la sala 4 de la funeraria Los Olivos. Suzuki está un paso adelante y te premia bajando los precios de todos los modelos 2018. Aprovecha nuevos modelos y por menor precio. Oferta válida hasta el 30 de junio del 2017. Precios de locura en el aniversario de los servicios La Quinta. Margarina rama 2x1 cartón de huevo por 30 unidades. Detergente Ariel por 4 kilos. Detergente rindes 4 kilos. Salsa de tomate y mayonesa frucos. Válida del 26 al 29 de mayo. La Quinta, donde su platica rinde mucho más. Un líder es innovación, es todoterreno, es aventura, es estilo, es ayuda. Somos líderes en camionetas por el camino recorrido. Tu camioneta Renault con la mejor cuota inicial y paga en 2018. Precios de locura en el aniversario La Quinta. 20% en referencias seleccionadas. Acción, fabuloso, suavitel, ajax, desodorantes. 20% en todos los enjuagues Plax Colgate. La Quinta, donde su platica rinde mucho más. Gracias por continuar con nosotros en Enlace Noticias. El Ejército, en cumplimiento de la Ley de Víctimas 1448, entregó a la comunidad en condición de desplazamiento forzado su libreta militar totalmente gratis. La jornada contó con la participación de varios municipios del país. 248 ciudadanos víctimas del conflicto armado, el cual ha causado desplazamiento forzado en el país, recibieron por parte del Ejército su libreta militar totalmente gratis. Esto en cumplimiento de la Ley de Víctimas 1248 que beneficia a esta población. Y por ende, uno de los beneficios que tienen estos ciudadanos es que el Estado, por medio de su servicio de reclutamiento, les entregue totalmente gratis su libreta militar de segunda clase. La libreta militar continúa siendo un requisito fundamental para cualquier actividad académica y laboral, entre otras, por lo que es necesario que todo ciudadano haga el requerimiento para obtenerla y si es víctima se le entregará sin reparos y de manera gratuita. Allí nosotros hacemos una verificación que sean incluidos en el sistema vivanto y posterior a eso, entonces, en el Estado del ciudadano ya se le hace el cambio para que pueda imprimirse el documento. Este documento normalmente tiene un costo de 111 mil pesos, aparte, pues si se le suma que el ciudadano tenga multas de inscripción o multas de remiso, pero por ser este beneficio no se les va a cobrar un solo peso. Los beneficiarios son todos aquellos que sean víctimas del conflicto armado, especialmente si ha sufrido desplazamiento forzado. El trabajo que se realizó con el doctor Benjamín Capacho fue bastante exitoso, aquí se entregaron 242 personas y no es tanto verlos como personas, sino que son 248 familias que van a acceder a unas mejores calidades posterior a que el ciudadano pueda tener un mejor trabajo. Si usted es víctima de desplazamiento forzado y aún no tiene su libreta militar, tenga en cuenta lo siguiente. Es presentar una información muy básica, cédula, el acta de grado, cualquier documentación de los padres, etcétera, posterior, pues ya se les verifica que se encuentren dentro del sistema vivanto, que estén incluidos y que ya hayan sido dados como víctimas por esta unidad de víctimas. Los ciudadanos de San Martín, Aguachica, la zona metropolitana de Bucaramanga, entre otros municipios, fueron los beneficiados. Para estar más cerca de la comunidad, la caja de compensación familiar de Barranca Bermeja, Cafaba, adelantó la primera feria de servicios en el barrio Cincuentenario, sector de la Comuna 4 de la ciudad. Hasta la Comuna 4 de Barranca Bermeja, específicamente en el parque ecológico del barrio Cincuentenario, llegó la caja de compensación familiar Cafaba, ofreciendo todo y cada uno de los servicios que hoy ofrece a toda la comunidad. Primero que todo agradecerle a toda la Comuna 4, a toda su ajuntación comunal y todas las personas que hicieron posible esta feria. La idea del día de hoy es, primero, socializar todos nuestros servicios con toda la comunidad y especialmente con nuestros afiliados. Sí, Cafaba, en su intención de brindarle un buen servicio a todos los beneficios, beneficiarios y empresarios de la ciudad. Hemos iniciado con esta primera feria de servicios en la Comuna 4. Agradecemos la asistencia de todos los usuarios, de todos los beneficiarios que nos han visitado hoy. Con actividades culturales y representaciones artísticas, la Caja de Compensación realizó esta primera feria de servicios para que toda la comunidad sepa de los beneficios que puede obtener como afiliado, como lo son los subsidios de vivienda, entre otros. Vamos para que se acerquen, tenemos información de bonos de alimentos, tenemos información de fondos de crédito, tenemos información de vivienda, tenemos información de registro, de postulaciones, de registro a capacitaciones con el Servicio Público de Empleo y la agencia nuestra. También tenemos aliados estratégicos, tenemos bancos, Banco Meva, Bebillas, estamos con el SENA, con su oferta institucional, también estamos con el Ejército Nacional que nos acompaña para darle a socializar a nuestra comunidad. La iniciativa de llegar a los barrios de Barranca Bermeja es de la propia entidad, estar mucho más cerca de las comunidades y brindar la mejor atención. Esta ha sido una iniciativa de la Caja con el ánimo de brindar un servicio más cerca de la comunidad. En esta ocasión hemos iniciado con la Comuna 4 y igual estamos en el proyecto de hacerlo con todas las demás comunas. Esta feria de servicios de la Caja de Compensación Familiar se tiene prevista realizarse en todas las comunas de Barranca Bermeja. En otras informaciones, el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, Ani Luis Fernando Andrade, habló este viernes en Barranca Bermeja sobre el futuro de la Ruta del Sol y también habló de los avances del proyecto vial Ruta del Cacao. Enlace Noticias dialogó con el director de la Agencia Nacional de Infraestructura, Ani Luis Fernando Andrade sobre el futuro de la Ruta del Sol luego de que la Nación caducara el contrato de concesión a Odebrecht. El funcionario explicó los avances que se han dado luego de dicha caducidad. En la Ruta del Sol tuvimos también un evento muy desafortunado como el de Nabelena por causa de la corrupción en la firma Odebrecht y el contrato está en liquidación. En este momento hicimos un acuerdo como el que queremos hacer en Nabelena, un acuerdo parcial para hacerle los pagos a empleados y a proveedores y estamos precisamente en este momento haciéndole pagos a empleados y proveedores. Ya más o menos la mitad han sido aprobados y seguimos en el camino de llegar al 100%. Andrade se refirió igualmente a los avances de la concesión de la Ruta del Cacao responsable de la doble calzada Bucaramanga Barranca Bermeja Yondó. Ahí vamos bien esa es una concesión que no tiene problemas comenzamos con las obras que no requerían licencia ambiental las obras de rehabilitación hacia Yondó y aquí en Barranca y esperamos tener las licencias ambientales para finales del mes de junio lo que nos permitiría ya en julio iniciar la construcción de toda la doble calzada. Luis Fernando Andrade estuvo en Barranca Bermeja adelantando el proceso de socialización de la nueva alianza público-privada para la recuperación de la navegabilidad del río Magdalena. El programa Comprando y Ganando del Centro Popular Comercial cambia de horario así que preste mucha atención a la siguiente información para que usted no deje de verlo. Comprando y Ganando con el CPC cambia de horario el espacio en el que Barranca Bermeja conoce acerca de las ofertas descuentos productos y servicios del Centro Popular Comercial ahora tendrá un nuevo espacio lunes, miércoles y viernes a partir de las 11 de la mañana con repetición sábados y domingos a las 12 y 30 del mediodía. Nuevas secciones invitados especiales concursos fechas especiales y cómo se celebran servicios del Centro Popular Comercial y un sinnúmero de bondades conocerá usted en el CPC que tiene para la ciudad servicios de gran calidad. Conozca más del Centro Popular Comercial en Comprando y Ganando programa creado para que los barranqueños conozcan más razones para comprar y apoyar lo nuestro. Son las 6 y 50 minutos de la tarde hacemos una segunda pausa aquí en Enlace Noticias al volver nos esperamos con la información deportiva del noticiero que usted quiere ver. Invisalign Invisalign Ortodoncia Invisible Resultados muy visibles Únicos certificados en Santander Luce tu sonrisa no tus brackets Chrome Odontología Especializada Visita Chrome 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 punto com punto com Días sensacionales Autoservicio contactenos al 310-321-5000 Aguas de Barranca Bermeja se traslada a nueva sede para su mayor comodidad ahora puede acercarse a nuestra oficina de atención al cliente en la calle 49 número 1768 del barrio Colombia Nuevas instalaciones mayor espacio y mejor acceso horarios de atención de lunes a viernes de 7 a 11 de la mañana y de 2 a 5 de la tarde Aguas de Barranca Bermeja toma lo mejor de nosotros Precios de locura en el aniversario Autoservicios La Quinta Margarina Rama 2 por 1 Cartón de Huevo por 30 unidades Detergente Ariel por 4 kilos Detergente Rindes 4 kilos Salsa de Tomate y Mayonesa Fruco Válida del 26 al 29 de Mayo La Quinta donde su platica rinde mucho más Un líder es innovación es todoterreno es aventura es estilo es ayuda Somos líderes en camionetas por el camino recorrido Tu camioneta Renault con la mejor cuota inicial y paga en 2018 Restaurante Muralla China Disfrute de los más ricos y deliciosos platos de comida típica china Servicio a domicilios al 620-1878 Estamos ubicados en la calle 52 número 2760 Precios de locura en el aniversario La Quinta 20% en referencias seleccionadas Acción Fabuloso Suavitel Ajax Desodorantes 20% en todos los enjuagues Plax Colgate La Quinta donde su platica rinde mucho más Bienvenidos a la información deportiva con el sueño de lograr la victoria La Alianza Petrolera La Alianza Petrolera enfrenta a esta obra en condición de visitante al Independiente Santa Fe Un encuentro clave que define la clasificación para la gran final del fútbol profesional colombiano En la fecha 20 del fútbol profesional colombiano y a partir de las 6 de la tarde Santa Fe recibirá en su casa y en el estadio El Campín a la Alianza Petrolera Encuentro que define uno de los cupos a los cuartos de final La Máquina Amarilla solo le sirve la victoria para llegar a estar dentro de los mejores de la Liga Águila 2017 Los favoritos son ellos obviamente pero van a tener un rival duro Nosotros soñamos con la clasificación así que vamos por los 3 puntos Sí, más que más que irnos bien allá en Bogotá de visitantes somos fuertes así que confiamos en el trabajo del profe en nosotros y seguramente vamos a tener una victoria y vamos a tener la clasificación que es lo que más queremos El once en aurinegro tendrá una baja importante como la de su goleador César Arias quien se resintió durante la semana y no estará tenido en cuenta para este crucial encuentro Para la clasificación Alianza Petrolera deberá ganar frente al Santa Fe La victoria es la prioridad y se ha trabajado para lograr el resultado esperado La Máquina Amarilla irá por la victoria frente al once eno cardenal y así poner a soñar a los hinchas y estar a un paso para la siguiente fase del campeonato A esta hora se inauguran los decimocuartos Juegos Intercorregimientos un evento que se está desarrollando en los diferentes escenarios deportivos de Barranca Bermeja Este domingo a las once de la mañana será la clausura en el estadio Daniel Villa Zapata Seis corregimientos y más de cuatrocientos deportistas participan de los decimocuartos Juegos Intercorregimientos que este año tiene como sede Barranca Bermeja y que se desarrolla en diferentes escenarios deportivos de la ciudad Hoy el sector rural de Barranca Bermeja se viste de fiesta en esta ciudad hoy inician los Juegos Intercorregimientos en su versión número 14 estamos desarrollando todas las actividades en los mejores escenarios deportivos que tiene la ciudad como es el estadio Daniel Villa Zapata del Coliseo Luis F. Castellanos y la cancha sintética del barrio Galán Diez disciplinas deportivas tanto femeninas como masculinas son las que se disputan en las zonas rurales quienes entrenan todo el año para dejar muy en alto a sus corregimientos Estamos jugando microfútbol femenino masculino estamos jugando fútbol estamos en la disciplina de tejo mini tejo bolo criollo y el canotaje y el braseo que va a ser en la ciénaga San Silvestre de Barranca Bermeja Este año el ingrediente principal de estos Juegos Intercorregimientos es mezclar el deporte con la cultura para brindar el mejor espectáculo a los que vienen y participan de este evento deportivo El ingrediente fundamental es que este año hemos unido lo que es el deporte con la cultura en Barranca Bermeja estamos resaltando todos esos valores autóctonos que tiene la gente del sector rural de Barranca Bermeja es así que en la tarde de hoy tendremos unas actividades donde le vamos a mostrar a ellos lo que es la piquería lo que es un porro paleteado vamos a tener unas manifestaciones culturales para que ellos sigan arraigando en el sector rural todas estas manifestaciones culturales a partir de las 6 de la tarde será el gran défil inaugural y mañana a las 11 se dará por terminado en el estadio Daniel Villa Zapata con cultura y maratón estos Juegos Intercorregimientos Hasta aquí los deportes con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet ahora en su nueva sede en el barrio Colombia por ahora es todo en deportes hacemos una pausa ya regresamos en instantes a Enlace Noticias Electrofair ilumina tu vida Electrofair es garante en calidad en materiales eléctricos Electrofair ilumina tu vida Estrene moto con Comultrasan Motos tenemos planes de pago de hasta 3 años de plazo y la cuota de financiación más barata llévese la moto más vendida de Colombia con o sin cuota inicial Comultrasan Motos Nos conocemos de toda la vida crecimos juntos desde siempre te hemos entregado los mejores precios aún así nos preparamos cada día como si fuera el primero somos tu casa autoservicio la quinta que bien Comultrasan Hogar las mejores marcas nacionales e importadas con amplios descuentos planes de pago personales por Libranza y con la ESA nuestra pasión es mejorar su vida visítenos Hoy presentamos Exceso de confianza Hola Rufino Que bien Estás mercando Veo que compraste las carnes verduras granos pero te faltan los productos de aseo Rufino 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 se te quedó el Rufino nada que llega Rufino Rufino ¿Te das cuenta Rufino? Ahora te quedaste sin el pan y sin el queso todo por el exceso de confianza Maquillador Profesional Asesoría de Imagen Personalizada y todo lo que necesitas para verte y sentirte espectacular Edwin Ortiz Asesor de Imagen Belleza y Estilo en un solo lugar Vamos Salomé ¡Al agua! Preservamos la naturaleza Es creación divina Ciénaga San Silvestre Un paraíso náutico cerca a usted ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! Un mensaje de tipografía y litografía Barreto 56 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio ¿Queremos una Barranca Bermeja limpia, segura y en paz? Organicemos la basura y reciclemos Coloquemosla en el lugar indicado Saquemosla en el horario establecido No arrojemos escombros y basuras en separadores Andenes y otros espacios públicos 786 mil 899 pesos es la multa determinada por el Código de Policía si no cumplimos con esta norma Si trabajamos de la mano juntos lo logramos En Barranca Bermeja sí es posible una ciudad ordenada y aseada Una campaña de la Alcaldía de Barranca Bermeja Rufino el personaje de Enlace Televisión estuvo este viernes realizando una jornada de cultura ciudadana para que los barranqueños respeten la cebra Rufino el personaje creado por Enlace Televisión para crear conciencia ciudadana llegó a los semáforos de Barranca Bermeja y enseñar el respeto por la cebra señal de tránsito que está marcada sobre la vía para que los conductores respeten el paso peatonal Me parece que la persona a la gente hay que concientizarla un poco de tener un poco más de cultura Sí, me parece que eso es una enseñanza para todos nosotros aquí los barranqueños ¿Es Rufina o no es Rufina? No me considero Rufina porque sinceramente quiero mucho a Barranca Bermeja Los ciudadanos se mostraron satisfechos con la campaña de sensibilización Excelente, excelente pues la idea es que la gente se concientice y no pisar la cebra para que la gente pueda caminar No, me parece muy bien excelente buena la campaña En medio de la campaña algunos conductores fueron rufinos El mal comportamiento fue rechazado por los ciudadanos quienes aprobaron este tipo de iniciativas para mejorar las malas conductas Eso es como relativo ¿no? Tienden a veces como a asumirlo de una buena manera como otros no y tienden a ser un poco groseros pero eso hace parte de la ciudadanía También en medio de la campaña fueron repartidas entre los conductores las calcomanías no sea rufino Realmente es interesante el proceso de sensibilización a la gente porque realmente hace falta conciencia realmente las señales de tránsito son muy incumplidas ¡Ay, qué rufino! Recuerde que las buenas acciones y los buenos comportamientos ayudan a la construcción de una mejor sociedad Cultura Ciudadanas señores y con esta información nos hemos llegado al final pues de enlace televisión pero antes de irnos les recordamos como siempre materiales eléctricos Electrofer ilumina tu vida ahora también en su nueva sede en la avenida 36 mañana de nuevo los esperamos ya saben 6.30 en punto de la tarde en una emisión más de Enlace Noticias a ustedes gracias como siempre por la compañía y que tengan todos una feliz noche ¡Gracias! ¡Gracias!